Y como les mencioné en un video pasado, yo he querido hacer un video preguntándole a la inteligencia artificial qué piensa acerca del influjo psíquico y radiante, y esta es la respuesta que me dio, ustedes la van a ver a continuación recuerde dejar su me gusta para seguir preguntándole a la inteligencia artificial más temas de la política ecuatoriana y usted también puede dejar su pregunta en la caja de comentarios que seguramente la tomaré en consideración para el próximo video estoy hablando con chat GPT y le dije hola, me responde hola en qué te puedo ayudar, quisiera saber un significado le voy a preguntar quisiera saber un significado, el influjo, me responde por supuesto, estoy aquí para ayudarte ok, le pongo la pregunta entonces, a ver si termina de escribir, de qué palabra o término te gustaría saber el significado, ok, le voy a poner aquí a continuación entonces, qué es el influjo psíquico vamos a ver qué responde entonces, va a ser interesante ver esta respuesta amigo comparta, recuerda compartir este video para ver qué dice la inteligencia artificial acerca del influjo psíquico mucha atención, el término influjo psíquico puede tener diferentes interpretaciones dependiendo del contexto en el que se utilice generalmente se refiere a la capacidad que tiene una persona de ejercer una influencia o impacto en la mente o el comportamiento de otra persona a través de medios psicológicos o emocionales por ejemplo, una persona que tiene una gran habilidad para persuadir a los demás y hacer que adopten ciertas ideas o comportamientos puede decirse que tiene un fuerte influjo psíquico sobre ellos de manera similar algunas personas pueden sentir la presencia o el influjo de seres queridos fallecidos a través de sus emociones o pensamientos en resumen, el influjo psíquico se refiere a la capacidad de una persona de influir en la mente o el comportamiento de otra persona utilizando medios psicológicos o emocionales esta fue la respuesta de ChatGPT pero falta un término aún yo le pregunté solamente lo que era más coherente en aquel término que usaron los cuánticos y los 10-20 ellos usaron este influjo psíquico y radiante bueno, vamos a ver entonces ¿qué significa un influjo y radiante? entonces a ver, ahorita le pregunté con el plus que puso la doctora Diana Salazar y radiante esperando una respuesta a ver qué dice el término influjo psíquico y radiante hace referencia a la capacidad de una persona de irradiar es decir, de emitir o propagar de manera expansiva su influencia psíquica sobre otras personas o su entorno en este sentido se trata de un tipo de influjo psíquico que extiende más allá de una interacción directa y puede afectar a un número mayor de personas por ejemplo, un líder carismático que logra inspirar a grandes masas con su mensaje y energía positiva podría considerarse que tiene un influjo psíquico y radiante de manera similar una persona que irradia una gran paz y tranquilidad en su entorno podría afectar positivamente a las personas que nos rodean en resumen, el influjo psíquico y radiante es una capacidad que algunas personas tienen de propagar su influencia psicológica o emocional de manera expansiva afectando a un número mayor de personas y a su entorno bueno, aquí tenemos como concepto inicial de influjo psíquico y radiante de influencia psíquica y después tenemos como ejemplo a un gran líder aquí que dice que transmite paz con su mensaje energía positiva dentro de las masas de manera expansiva también se habla de un poder más o menos, es lo que logra entender de sentir presencia a seres queridos o sentir presencia más o menos como cuando usted está viendo una película de terror que le parece que ve una sombra o parece que alguien lo está observando más o menos eso se logra entender, pero en sí este influjo psíquico y radiante lo que revela la chat GPT es de algo positivo es por ejemplo un mensaje motivacional que coge efecto en las demás personas y esta es una parte que quizás puede causar mucha confusión porque en el tema del expresidente Rafael Correa se habla ya de robo de la cerca del Estado, del dinero de los ecuatorianos y cosas muy diferentes a una paz son factores emocionales que a veces no tienen ni siquiera que ver con una sola palabra simplemente con la presencia más o menos esto es cuando uno ve una persona vestida media extraña que uno puede insinuar que va a robar en cambio otras veces cuando uno ve un vagabundo uno se lleva otra impresión por ejemplo usted se imagina una persona que viene de blanco bien vestida, encorbatada, con un carro Ferrari pongamos un ejemplo y un bolsito usted qué piensa este man ha de ser un gran empresario transmite paz usted no tendría miedo a acercarse a esa persona en cambio si fuese una persona digamos vestida bien gogotera usted tendría miedo de acercarse más o menos así es lo que yo logro entender de lo que dice esta inteligencia artificial y ahora bien recordando un poco el tiempo de que estaba a la moda este influjo psíquico y radiante el expresidente Moreno también decía que en la pared del palacio de Carondelet había un controlcito y que fue descubierto este control porque calentaba la pared y que supuestamente el expresidente Correa controlaba este aparato que habían encontrado en la pared y que supuestamente se habría usado para espiar y desde ese momento comenzaron a salir un pocotón de estupideces como los átomos cuánticos y otras cosas más como el cuaderno que viajó en el tiempo de Hello Kitty etc y para ya salir de dudas completamente vamos a ver qué se refiere con la palabra psíquico que este tiene un significado muy diferente al concepto en general de influjo psíquico, influjo psíquico y radiante a ver yo también le pregunté aquí y dice el término psíquico se refiere a todo lo relacionado con la mente la psicología y los procesos mentales en general se utiliza para describir los fenómenos y las experiencias que tienen que ver con la mente y los estados mentales incluyendo la percepción, la intuición, las emociones y la conciencia en algunas ocasiones el término psíquico se utiliza para describir habilidades o capacidades especiales como la telepatía la clarividencia o la capacidad de prever el futuro estas habilidades están relacionadas con la percepción extrasensorial que se refiere a la capacidad de percibir información más allá de los sentidos físicos en resumen, psíquico se refiere a todo lo relacionado con la mente la psicología y los procesos mentales incluyendo las habilidades y capacidades extrasensoriales que algunas personas pueden tener leyendo este concepto a mí me llama la atención que muchas de estas cosas ocurrieron pero lo hicieron los cuánticos, los 10-20 el cuaderno en el tiempo que viajó estos poderes que nadie más puede tener de un rato al otro surgieron casi casi que nos convierten al ecuador con los X-Men más o menos, podría pasar si estas personas siguen en el poder al menos así salgamos de la crisis quién sabe bueno amigos, si tienen ustedes preguntas para que yo le pregunte a la inteligencia artificial déjela en la caja de comentarios y nos vemos en un siguiente video con más información un saludo psíquico para todos ustedes para que compartan el video compártalo, nos vemos y nos vemos en el próximo video